Te llega un mensaje del ángel de la guarda, así que quédate porque es algo importante para ti. Te dicen que muchas veces no te das cuenta de ese gran valor que tú tienes, de esa gran bondad y lo fuerte que eres. Pero, sobre todo, a veces no puedes resolver ciertas situaciones, te complica y estás pensando demasiado en esa situación que no puedes resolver. Pero antes de continuar con este mensaje, te invito a que te suscribas a este canal de Centro Atenea Espiritual y de Estivia Oficial. Visita nuestras páginas web que tenemos algo para ti muy importante que te va a ayudar y cambiar la vida. Muy bien, entonces, estamos en este punto que no puedes resolver una situación, es lo que te está diciendo el ángel de la guarda. Pero sí es importante que tú sepas que a veces no te das cuenta que muchas situaciones que tú vives es porque te falta en ti esa misericordia de ver las cosas de otra manera, de ser más benevolente contigo, así como lo haces con los demás. Hay que desprendernos de situaciones que ya no te están ayudando a resolver esa situación y a veces te preocupas más por otras personas. Esto es lo que está diciendo el ángel de la guarda, que así que hay alguien de ustedes que quiere hacer algo, la respuesta es un no. Primero enfócate en ti, resuelve tus asuntos, arregla esas situaciones que tienes pendiente para que tu vida cambie y se transforme y logre todo lo que tú quieras. Ya sabes, síguenos aquí en Centro Atenea Espiritual. Yo soy Estivia y visita nuestras páginas web que tenemos algo importante para ti en CentroAteneaEspiritual.com y EstiviaOficial.com. Gracias a todos chicos y chicas, nos vemos en otro video.